El rector de la Universidad de Cádiz ha anunciado la puesta en marcha del proyecto Emprendimiento Azul y Diversificación Económica en la Marisma y Litoral en el siglo XXI, Nuevos Retos y Oportunidades, una iniciativa que quiera aportar nuevas oportunidades de formación y negocio a emprendedores relacionadas con las salinas y con su entorno. Debemos traernoslo al siglo XXI y mirar con vista al emprendimiento, cómo podemos generar un músculo y un motor que nos permita ese desarrollo. Y ahí es donde la universidad, con la investigación, con la innovación, de búsqueda de nuevos productos asociados, de una serie de vertientes que puedan generar economía, puede aportar sus granitos, a veces un granito de sal. El proyecto que se realiza conjuntamente con la Universidad de Murcia consta de 13 acciones, entre ellas, talleres formativos, acompañamiento a futuros emprendedores y cesión de espacios de la salina, la esperanza para la prueba experimental de los productos con los que validar la idea de negocio.